Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que nos visitan de otros lugares. Neuquén es tierra de confluencias, Neuquén a lo largo de su historia como provincia ha sido receptora de hermanos argentinos de otros lugares, de casi todas las provincias argentinas y hoy ya lo hizo el locutor excusando al gobernador de la provincia, el doctor Jorge Augusto Zapac, porque cuestiones superiores no le permitieron estar como hubiera sido su deseo aquí acompañándonos en esta apertura, pero ustedes saben que Neuquén es el faro energético del país. A los que nos visitan les comento que en Neuquén se produce el 50% del gas que se consume en la Argentina, el 22% del petróleo, en lo que hace energía hidroeléctrica creo que ronda arriba del 30% de lo que se genera en el país, somos una provincia energética por excelencia y ese ha sido el elemento diferenciador que nos ha permitido desarrollarnos en estos 50 años. Hace 7 años atrás las expectativas hidrocarburíferas de Neuquén eran muy pocas, venían en declinación los yacimientos y por la visión estratégica del gobernador Zapac permitió que hoy la Argentina tenga un horizonte factible de autoabastecimiento y un horizonte de desarrollo de la provincia Neuquén sostenido. Pero Neuquén no solo se caracterizó por este tema de los hidrocarburos. Históricamente ya desde su nacimiento privilegió el desarrollo de todas sus infraestructuras, de servicios, como pilares fundamentales del desarrollo social, económico y humano de la provincia. Ya en la década del 80 se sumó al plan integral de telecomunicaciones de la República Argentina y con la SENTEL desarrolló los servicios de telecomunicaciones de toda la provincia llegando a todos los pueblos principales con central telefónica, con televisión, con redes de microondas, con el TELES que ya ha sido superado tecnológicamente y con otras redes de gobierno. Hubo siempre una activa participación del gobierno provincial porque siempre entendió que debía apostar al desarrollo de estos servicios porque eran fundamentales en su estrategia. Y así consta en las dos plataformas electorales del gobernador Zapata, la del 2007 y 2011, frente al desarrollo de estos servicios para la propia administración pública pero para los ciudadanos en general. A partir de ello, cuando la Presidenta de la Nación Larga o lanza el Plan Argentina conectada, nos sumamos a ese plan con todo énfasis porque se alineaba perfectamente con las estrategias dispuestas por el gobierno de la provincia de Teuquén. Nosotros ya veníamos trabajando con actores locales con las cuatro cooperativas telefónicas, constituimos el primer NAP regional del país para intercambiar datos de Internet en la región y no tener que hacerlo en Buenos Aires o en el NAP de las Américas. Eso nos permitió que hoy estemos pagando por el tráfico nacional 15 dólares, el tráfico mayorista por mega y 25 dólares el internacional, el intercambio de los 14 socios de este NAP, que es un NAP cooperativo que es gratuito, que es sin fines de lucro, nos permitió eso reducir en cuatro años 20 veces. Fíjense, multiplican el valor actual por 20 y van a saber cuánto pagábamos por estos mismos servicios hace cuatro años. Esto permitió una explosión en los servicios de telecomunicaciones, en las posibilidades de desarrollo de la provincia. La provincia de Teuquén tiene 120.000 líneas fijas desde hace bastante tiempo y avanza muy lentamente, claramente, pero con 600.000 habitantes que estaremos ahora, tenemos 1.100.000 líneas móviles. No todas son celulares, algunas son para datos, pero tenemos casi un promedio de dos líneas por habitante. Eso ha generado una crisis importante de servicio. Hoy lo vivimos, creo, en todo el país, que se deben mejorar muchísimo los servicios móviles, tanto en cuanto a la telefonía, cuanto a la conectividad de Internet. Y en ese sentido, nosotros estamos planteándole a las autoridades nacionales que es peritorio e importantísimo tratar una nueva ley de telecomunicaciones. reemplazar la 1798, que es la época del proceso militar, por una nueva ley donde ya no la telefonía sea el servicio universal, sino que el servicio universal sea la conectividad. Hoy ha sido superado eso y es importantísimo que eso se lleve adelante. Y en ese aspecto también es importante lo que ha hecho el gobierno nacional y lo que adhiere el gobierno de Neuquén en recuperar el concepto de servicio público de las telecomunicaciones. Lamentablemente, en la década del 90, se cambió el concepto de servicio público por el mercado. Si bien no somos partícipes de la estatización, creemos que el sistema debe ser mixto, por eso creamos una empresa provincial, una SAPEM, para incorporarnos al plan argentino conectada con la SAT. Creemos que preste quien preste el servicio, debe concebirse como servicio público indispensable. Acá nos acompaña el intendente de Villa de la Costura, pero es una constante en los municipios. Él está trabajando mucho en sus municipios para revertir estas cuestiones, pero cuando planificamos los pueblos y ciudades, planificamos el gas, las cloacas, la electricidad y nos olvidamos los servicios de telecomunicaciones. Y al otro día que entra en un barrio un ciudadano que pide, quiero el cable, quiero el teléfono, quiero internet. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, es fundamental este tipo de encuentros donde nos encontremos quienes toman las decisiones políticas y quienes toman las decisiones técnicas para que también haya planificación en materia de servicios de telecomunicaciones porque son el elemento diferenciador en el mundo. La sociedad que hoy vivimos en el mundo fue modelada por las telecomunicaciones y por el avance en estas tecnologías. Hoy somos lo que somos, gracias a la internet, a que podemos ver en directo una guerra y ver lo que querramos tener acceso a la biblioteca del mundo cuando le ponemos una conectividad a una escuela rural como lo ha hecho la provincia de Neuquén con su telepuerto. La única provincia argentina que tiene un hub satelital para datos y telefonía IP que además sube su señal de televisión para sus repetidoras a través de esta plataforma tecnológica. lo que nosotros planteamos es que desde la acción de gobierno, desde el marco normativo, se le debe dar sustentabilidad a las infraestructuras que soportan los servicios públicos de telecomunicaciones. Y en eso nos tenemos que comprometer todos, Estado Nacional, Estado Provincial y los municipios. Y en ese sentido debemos avanzar y en ese sentido bienvenido a este tipo de eventos, gracias Germán por el desafío. Yo le voy a contar la verdad, él no contó la verdad. En la cena de Mar del Plata, en la mesa que estábamos después de estar bien regada con algunos vinitos, nos desafían, como si la gente de la Patagonia no aceptáramos los desafíos. Y aceptamos en ese momento el convite de hacer este evento en Neuquén. Así que muchas gracias Germán por confiar en nosotros y que podamos compartir con toda esta gente que nos acompaña las buenas prácticas y experiencias que tienen los entes oficiales, las provincias, municipios, la nación en redes de gobierno y compartir con las empresas que suministran la tecnología para que nosotros podamos desarrollar esas redes, toda la experiencia que ellos tienen y que nos entiendan y nos comprendan frente a los planteos que hacemos muchas veces desde provincias alejadas de los centros grandes de decisión como la capital federal, pero que tenemos un pensamiento estratégico, una visión estratégica y un plan estratégico frente al desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y hacia la utilización de las tecnologías para darles más y mejores servicios públicos a los ciudadanos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por participar.